Dentro de todas las decisiones del Presidente de la República, la gran mayoría han impactado a la gente. Una de ellas ha sido que Luis Abinader Corona dice que eliminará el FOMPER. Sus recursos serán destinados al sector salud. El Presidente Electo Luis Abinader informó la noche de ayer que eliminará el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, FOMPER. El FOMPER recibe los recursos generados por las empresas capitalizadas y son usados a discreción de su Consejo y Presidente. Esto ha generado innumerables casos de corrupción. En el nuevo gobierno eliminaremos esta institución y pasaremos los recursos que recibe al sector salud, indicó Abinader en su cuenta de Twitter, como ya es costumbre en el caso del Presidente Electo. El Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, FOMPER, es una institución del Estado creada en virtud de la Ley 124 del 2001, promulgada el 24 de julio de ese mismo año. La misión de FOMPER era velar, custodiar y administrar las acciones del Estado en las empresas surgidas del proceso de reforma y transformación realizado a partir del año 97. El FOMPER se suma a otras instituciones que el futuro Presidente, que asume este 16 de agosto, eliminará. Está el caso de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado y el Consejo Estatal del Azúcar CEA. Eso es lo que ha informado el Presidente a través de su cuenta. Carolina, vamos a ver qué tú opinas acerca de esta decisión del Presidente Electro. Sigue pues dando señales Luis Abinader de que busca disminuir los gastos en el Estado a través de la eliminación de empresas que él entiende y que mucha gente de la ciudadanía entiende que son duplicidad y que porque vienen haciendo lo mismo y además la cantidad de empleados, la nómina, abulta mucho el presupuesto de nuestro país. En momentos como esto, de tanta necesidad económica, de una crisis generalizada en lo que tiene que ver con el sistema sanitario, el sistema económico y que se necesitan recursos para invertir en el sector salud, para buscar apalear y disminuir un poco toda esta situación que tenemos con el COVID. Ciertamente hay necesidades, tenemos precariedades en algunos centros de salud del país, como vemos que los médicos lo dicen, los ciudadanos, el tema de laboratorios, como lo que tiene que ver con la realización de las pruebas del COVID. En sentido general, ciertamente tenemos algunas dificultades que deben de buscar la forma de resolverse y eso es lo que entendemos y esas son las señales que está dando Luis Abinader. Y también vemos que hay un interés no solo de llenar el gobierno de empleos, de meter a todos los perremeístas en el tren gubernamental, porque de ser así, pues pensar en dejar estas instituciones para poder darle empleo a toda su gente. Y vemos a un gobierno, a un presidente que entrará este 16 de agosto con una visión diferente del Estado hasta el momento, hasta el momento. Hay que ver hasta qué tanto le permite la ley. Uno de ustedes me parece que hablaba, y sería interesante indagar sobre esto, estas instituciones que son establecidas a través de leyes deben de ser llevadas al Congreso para su disolución. Entonces, ok, él está anunciando la disolución de estas instituciones. Hay que ver entonces si son aprobadas en el Congreso y podría llevarse tiempo. Sabemos que el PRM no tiene la totalidad en el Congreso. Entonces, es un asunto que aunque él tenga el interés y la disposición de hacerlo, si no se logra en las cámaras legislativas, pues no, no, estos anuncios y estas esperanzas que tenemos en que se disminuye el gasto de instituciones que tienen doble función o que no hacen un papel preponderante más que un gasto al presupuesto, pues la perderíamos porque continuarán de no ser aprobadas en el Congreso. Es muy bueno ver este tipo de acciones. Luis Abinader lo había dicho hace unos días, que alrededor de 20 instituciones serán disueltas, que no existirán y que va a continuar haciendo todo lo necesario para que en su gobierno, su mandato, la política de cambio sea real, no solo en el discurso de campaña. Hasta el momento esto es lo que podemos percibir con la disolución de muchas instituciones que entendemos que están generando sencillamente gastos, que se pueden hacer desde otras que ya existen. Creo que es muy positivo estas señales que está mandando Luis Abinader. Bien, Gergian. Miren, yo realmente me sumo a esa intención que tiene el presidente electo Luis Abinader de crear un Estado más pequeño y más eficiente. Eso sería muy importante porque captaría recursos que entiendo se desperdician, que no tienen ningún valor invertirlo la República Dominicana. Sin embargo, y sin ánimos de quitarle brillanteza a esto que se está haciendo, basta con estudiar la historia de la República Dominicana, basta con irse a los discursos de cada uno de los presidentes en el momento. Porque fíjense que todavía Luis Abinader no ha dado su discurso. Pero el 16 de agosto yo le invito a usted, como televidente, como persona consciente, que busque los diferentes discursos de los diferentes presidentes en toda la historia democrática de la República Dominicana. Y se va a encontrar en un 90%, créame, búsquelo, compruébelo, en un 90% con el mismo discurso. Paraguera en 1966 dijo que iba a reducir los salarios de los empleados. Dijo que los vehículos del Estado solamente se iban a usar estrictamente para eso. Comenzó a desmontar muchísimas cosas en el discurso. Hablaba de la democracia, de que iba a ser un gobierno enteramente democrático. Pero recuérdense los discursos de Lionel. Pero recuérdense el discurso de Danilo Medina, señores, que dijo en una ocasión, en un discurso, que los funcionarios públicos serían suspendidos de sus funciones. Eso es histórico. Por el rumor. Por el rumor público. Eso lo dijo en un discurso. Y el pueblo, la República Dominicana, lo aplaudió. Yo quisiera que me mencionen un solo funcionario que haya sido suspendido por el rumor público. Pero también el presidente Danilo Medina eliminó unas instituciones al llegar al poder. Las voy a mencionar aquí ahora. El Consejo Nacional de la Reforma del Estado. El Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado. La Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal. También la Oficina de Consultoría y Cooperación, Educación, Ciencia y Tecnología. La Oficina Presidencial de Iniciativas Democráticas y la Comisión Presidencial sobre Objetivos del Milenio y Desarrollo Sostenible. Eliminó esas seis. Pero ¿qué pasa? Podemos ver en el día de hoy que, por otro lado, se seguían haciendo barbaridades. Gente cobrando muchísimos cuartos que no pueden justificar. Muchísimos ministerios que no tienen ninguna razón de ser. Y ya yo lo he dicho aquí, como es el Ministerio de la Mujer y de la Juventud. Y entonces yo apelo a no entrar en la emoción que nos tienen acostumbrados los dominicanos como si fuera esto un juego. De que cada vez que cambia un gobierno, venir con la promesa para entonces, luego de que pase un año, que comience, que se va la luna de miel, que así se le llaman, esos primeros meses de los nuevos gobiernos, esa luna de miel que se da, donde todo es bonito. Y entonces luego comienzan a salir los escándalos y las presiones que comienza a hacer la propia sociedad. De todas maneras, yo felicito la intención que tiene Luis Abinadero. Ojalá lo pueda cumplir en su totalidad, sabiendo que eso le va a provocar muchísimos conflictos a lo interno de su partido. Porque hay mucha gente que quiere ir al tren gubernamental y que le van, lamentablemente. Por eso yo decía que hasta que no se acabe, hasta que no eliminemos esa gran cantidad de gente que se necesita para tú llegar al poder, la corrupción no se va a acabar. Hasta que los partidos no dejen de recibir dinero de sectores oscuros, la corrupción no se va a acabar. Porque al final, esa gente que invirtió, esa gente que trabajó, quiere y exige una recompensa. Bueno, y ahí anda gente diciendo, vi un regidor, no sé de dónde, que dijo que este gobierno de los perremeístas, y es a los perremeístas que hay que nombrar en el Estado. No, ese lío viene, eso tú lo puedes escribir a partir del 16 de agosto, porque hay una corriente interna, que usame amado, que ha dicho que Luis Abinader se ha quedado prácticamente con el sector externo. O sea, que los nombramientos, la mayoría de ellos son de sector externo y de gente de sectores altos de la sociedad. Y eso está provocando un malestar dentro del propio PRM, que luego del 16 de agosto va a comenzar a salir, porque ya de ahí para allá no hay cuento. ¿Tú sabes cuánto gana el director del FOMPER? Sí, míralo. 521 mil pesos mensuales. Voy a mandarlo a la tabla, muchachos. Es un sueldo mayor que el sueldo del presidente. Así es. Uno de los grandes problemas que tiene el sistema de sueldos en la República Dominicana es ese. Yo me quejé aquí en un comentario que hice del sueldo del asistente del Procurador General de la República, Jan Alain Rodríguez, que anda por el cuarto de millón de pesos, cuando el procurador o cualquier procurador de la corte gana 115 mil pesos, incluyendo su asignación de 10 mil pesos para gasolina. Estamos hablando que son 105 mil más 10 mil, son 115 mil pesos que gana un procurador general de corte. Cuando el procurador general de corte es jefe del Ministerio Público en una demarcación que abarca, el caso de la Procuraduría de la Corte de San Francisco, abarca desde Salcedo hasta Samaná. Son cuatro provincias grandes con muchos problemas cada una que hay que enfrentar y hay que estar viajando entre una y otra. Entonces, en definitiva, nuestro gran problema es ese y eso podría provocar el hecho de que el PRM quisiera que esas cosas no se eliminaran. Lo importante del anuncio del presidente es que a dónde va ahí el dinero que hay que invertir en esta institución, que es al sector salud, un sector bastante golpeado, no solamente por la pandemia, sino que históricamente el sector salud no ha sido un sector más beneficiado de todos, a pesar de que es uno de los que recibe un mayor presupuesto dentro del grupo, de los que reciben mayor presupuesto, está salud, pero no el presupuesto adecuado ni debido. Lo que quiere decir que es una buena noticia en ese sentido. Ahora bien, hay que reflexionar acerca del hecho de que cada presidente que llega tenga que eliminar instituciones, indica que nosotros tenemos una burocracia superabultada, o sea, una burocracia cuya cabeza tiene una hidrocefalia crónica. O sea, sí, tiene la cabeza grande, demasiado grande. Entonces, en definitiva, nosotros lo que tenemos es que sentarnos como nación y analizar qué necesitamos para dirigir este país y pagarle a esa gente que necesitamos para dirigir el país. Pero aquí se viven creando instituciones. Señores, aquí hay consejos. A mí me decía un amigo que le daba, hasta cierto punto, le daba vergüenza, aunque nunca rechazó el sueldo. Pero le daba vergüenza. Sí. Le daba vergüenza cobrar 250 mil pesos por sesión en uno de los consejos que hay en este país. No voy a decir cuál porque no quiero... Pero bueno, se puede identificar qué amigo mío está en ese consejo, si lo digo. Entonces, me voy a callar el consejo. Pero él me decía, eso es increíble, yo voy dos veces a la capital al mes y lo que duramos son dos horas, no más. Una comida opí para comida y buena comida servida por un restaurante de lujo. Y luego me voy para mi casa y 15 días después vuelvo a la capital y me llegan medio millón de pesos mensuales. Mira, amado, tenemos... Era lo único que hacía. Entonces, indudablemente, indudablemente que este país es un país rico, solo que muy mal administrado y muy bien robado por mucha gente. Entonces, tenemos obligatoriamente como nación que sin cerrar ese proceder, tenemos que sentarnos y decir, bueno, ¿cuáles son las instituciones que están de más? ¿Cuáles son los consejos que no son necesarios? ¿Para qué yo necesito un jodido consejo si yo tengo el consejo de ministro que ayuda al presidente? Porque todas esas direcciones y todos esos consejos dependen de un ministerio de manera directa o directa o dependen directamente del Poder Ejecutivo. Porque él es el jefe de la administración. ¿Para qué yo necesito un consejo si tengo un consejo de ministro y tengo un jefe de la administración pública que es el presidente? Eso no tiene sentido. Eso que tú estás diciendo, perdón, Geryan, yo lo mandé a la table. Primero la información. Lo del 521. Y la misión del FOMPER y las actividades que ellos realizan. Ahí queda claramente establecido eso que tú dices. Miren, señores. ¿Cómo se llama ese señor? Ese es Santiago. Déjame ver. Fernando Rosa. Ah, sí, sí. Usted sabe lo que es medio millón de pesos. Si hay que ver, ¿cuáles beneficios extra podría tener? Seguro le pagamos todos los viajes, le pagamos los viáticos. Más que el presidente gana este señor. La ropa de la familia. Muchachos, entonces, cuando vamos a la misión del FOMPER, está ahí, la mandé también, vemos cuál es la misión de ser de esta empresa. La tenemos en la table también. Gestionar, abajo, gestionar efectivamente la participación accionaria del Estado en las empresas reformadas, es decir, esas instituciones del Estado que han sido reformadas, ellos gestionan o garantizan que esos fondos de esas empresas, por ejemplo, que se reforme una, por ejemplo, el OISOE, que se reformen los fondos del OISOE, llegan al FOMPER para ellos manejarlo de manera efectiva. Ahora, cuando vamos a lo que hace el FOMPER en su página web, las noticias que ellos mismos suben de todo lo que realizan, miren aquí, muchachos, Eric, miren qué es lo que ellos realizan. Escucha esto, Amado, que tú muy bien lo planteabas. Dijimos cuál es la misión del FOMPER. Cuando vamos a las noticias, déjeme subir un poquito, ok. Proyectos, remozamiento de un local de la Asociación del Ingenio de Quisqueya, reconstrucción de una cooperativa, terminación de un centro geriátrico residencial. O sea, nosotros tenemos un Ministerio de Obras Públicas, nosotros tenemos un Ministerio de Salud. Miren aquí el Infotec, también una estructura, o sea, un local para el Infotec. Tenemos un Infotec que recibe recursos. O sea, cuando tú ves todo esto que ha realizado el FOMPER, cada uno tiene un Ministerio de Obras Públicas, que a la vez era una triplicidad de las funciones de OISO. Tú sabes qué duele más, que hay gente que tiene un trabajo... Estaba bailando. Hay gente que tiene un trabajo mucho más importante en el Estado, como por ejemplo la Policía Nacional, un trabajo mucho más importante, y un trabajo en el cual descansa la democracia de un país. Jueces, fiscales y policías, agencias de investigación, en esas instituciones descansa en gran medida la democracia de la Nación. Por una razón, si aquí no hubiese fiscalías y jueces, ni policías que apresara a la gente, aquí todo el mundo haría lo que le diera la gana. Y esto fuera un caos, fuera invivible. Mira, Amado... Dame un segundito. ¿Tú sabes qué cosa es lamentable? Que ese señor, Fernando Rosa, esté ganando el sueldo de una dotación policial de una ciudad, de un municipio más o menos grande. No, más, está ganando más él. ¿Y cuánto gana un policía? Lo estoy buscando. ¿Cuánto gana un policía actualmente? Vamos a meterle más. Que me llame un policía, por favor. Los amigos míos ahí que están en la policía, que me llamen, que me digan cuánto están ganando por rango. El policía ganaba un sueldo mínimo, 5,117 pesos. Ahora, después del aumento que le hizo Danilo, no sé si le estarán pagando realmente lo que Danilo dijo, si fue un invento, porque tú sabes cómo es. Se dice una cosa y luego se hace otra. Pero suponte tú que están ganando 10,000 pesos un policía raso. Vamos a ver cuántos son, si tú lo divides. Los 521,000 pesos entre 10. 52,000, 52. ¿Fue como para el 2017 el aumento de la policía? A 10,000 pesos. 52. Está ganando el sueldo de 52 policías. Imagínate tú. Muy pocos pueblos del país tienen 50 policías, muy pocos pueblos. Macorís se ha visto en un momento con 60. Ahora mismo no sé cuánto habrá, pero cuando yo salí del Ministerio Público teníamos 68 policías. Porque incluso teníamos más, pero con aquel lío del general que hizo una arenga y salió de la policía y fue al cuartelito del Palacio de Justicia a liberar uno de los suyos, un loco, un loco de atar. Ahí se llevaron muchísima gente que no los repusieron. Mira, Amado, hay que explicarle también a la gente que cuando se dan estas creaciones de instituciones se hace a veces con el objetivo de responder a sectores de poder y a pugnas a lo interno de los partidos. Por ejemplo, ahora mismo, dentro del PRM tengo la información de que hay tres corrientes. Una que es la de Luis Abinader como línea central. Dentro de la de Luis Abinader también está la de Rafael Fulcal. Fíjate tú. Está la línea de Hipólito Mejía y está otra que es la de David Collado y otros sectores por ahí. O sea, esas corrientes comienzan a motinarse dentro de los partidos. Está sucediendo aquí también, en San Francisco. Vamos a recibir una llamada ayer ya en lo que armamos una nómina que tiene por ahí la chica. Sí, ya la enviamos a la tarde. Adelante, buenos días. Buenos días. Amado, yo creo que te he dicho algo que Armando habla. Sí, me he dicho Armando. No se escucha. Ahora sí te estamos escuchando. Armando, Armando Polanco. Sí, sí. Ey, ¿cómo tú estás, mi hermano? Estamos bien, gracias a Dios. Oye, miren, un médico especialista en el Hospital San Vicente de Pabulón, en cualquier hospital, gana bruto 51 mil pesos. El sueldo bruto. 51 mil pesos. De un especialista, que un médico general gana menos y que un médico residente gana menos. O sea, que ese señor se está ganando el sueldo por lo menos. De 10 médicos. De 10 médicos. Pero oye, Armando, oye, Armando, qué cosa más terrible. Y los médicos, y los médicos legistas, o los médicos, por ejemplo, los patólogos forenses. Sí. Los patólogos forenses. Ese sueldo todavía es más bajo. Más bajo. Y esa vaina. El patólogo forense. Oiga eso, es un tipo que tiene regularmente dos especialidades. Una carrera de médico, la especialidad de patología y patología forense, que son dos cosas diferentes. Y gana menos que lo que está diciendo Armandito. Yo le digo Armandito porque somos conocidos, tratamos de muchachos. Armandito va a ser siempre Armandito. Una pregunta. Muchacho para mí, ¿verdad? ¿Qué hace? ¿Cuál es la función de un ministro de turismo? Bueno, administrar un ministerio importantísimo en el país, porque es el que logra traer divisas. Atención a esta pregunta. ¿Cuánto gana? Atención a esta pregunta que voy a hacer. O sea, un ministro de turismo. El ministerio de turismo aporta a la República Dominicana una importante cuota al PIB, pero muy importante por el asunto de todos los dólares que entran. Estoy de acuerdo, pero el ministro como funcionario. O sea, lo primero que hay que destacar es, o de aquí, deslucidar lo que es un ministro. O sea, es la persona que se encarga de una institución del Estado con un rango importante, con un rango de un nivel de importancia, que tiene una estructura amplia debajo, en un renglón en específico. Por ejemplo, en este caso, el turismo. Todo lo que tiene que ver con turismo en República Dominicana lo maneja esa persona. ¿Por qué hay que tener entonces un asesor del presidente en materia de turismo? Si hay un ministro. Sí, óyeme. Si el ministro de turismo ganara 4 o 5 mil dólares, yo entiendo que es un buen sueldo. Si ganara 4 o 5 mil dólares. Entiendo que está bien. Estamos hablando de 250 mil pesos, pero es un hombre que aporta a la República Dominicana con sus ejecutorias 800 y mil millones de dólares. Pero te pregunto, ¿por qué Luis Abinader tiene un asesor en materia de turismo? Si ya tiene un ministro. Si hay un ministro. Porque hay dos sectores de poder que se enfrentaron ahí. Lo Bichini, con David Collado, que lo querían a él. Y el sector turismo, una parte del sector turismo, que querían a Santos. Que no me acuerdo bien el nombre, el apellido Santos. Y hubo que colocarlo a los dos en puestos más o menos similares. Porque hay sectores de poder que le exigen al presidente, su gente, para estar ahí. Tenemos una llamadita, muchachos. Buenos días. Buenos días, amados. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Julio César de Pimentel, un oficial de la Policía Nacional pensionado. ¿Cómo tú estás, Julio César? Yo trabajé con usted en el Palacio de Justicia, José Amado. Ajá. Es para informarle, mire, donde está la moral de los presidentes con las instituciones. Ok, adelante. Yo soy hijo de Machepa, en la Policía Nacional. Me pensionaron con 9.600 pesos. Oiga bien, amados. Duré 30 años en la Policía Nacional y 28 y 30 los compañeros míos que llegan. Y nosotros, porque somos hijos de Machepa, nos pensionaron con un 70%. Entonces luego no tenía ningún compromiso, no tenía mitades y me pensionaron con especialismo. Entonces, ¿dónde está la moral del presidente? Que nosotros, los pensionados, echamos todo, la juventud. Y no dio, no nos puso nada. Y hoy se va él con la frente, dije, en alto. Mientras que otros ganan 50 y 60. Porque un policía activo, un policía activo lo que está ganando es 9.900 pesos. Ahora, con la pandemia, le están dando 5.000 pesos porque están en la calle. Entonces, ¿usted cree que es justo que un oficial de la policía gana 9.000 y 10.000 pesos? ¿Dónde está la moral del presidente? Eso es abusando que andan con nosotros. Por eso es que la delincuencia está así. Y, amados, yo trabajé con usted en el Palacio de Justicia 10 años. Que usted me conoce y yo lo conozco. ¿Cómo no? Yo estoy en la... A bendiciones de Dios para usted. Gracias, porque usted también salió bien. El Señor lo corte y lo bendiga. Digan algo de la policía. Con Luis Avianadei en el poder, tal vez nos ayuda, por favor. ¿Cómo no? Nos estamos cayendo muertos. ¿Cómo no? Gracias, muchas gracias. Mira, si tú te recuerdas, yo siempre abogué por los sueldos de la policía. Siempre dije que no había forma de desarrollar este país teniendo una policía ganando sueldos de miseria. No hay forma. Y eso lo he dicho siempre, públicamente y en privado. Y es necesario. Aquí hay que hacer una revisión de sueldos y hay que ponerle sueldo a quienes se lo merecen. No es posible que un médico especialista esté ganando el sueldo que está ganando. Por la razón, ¿qué es lo que pasa? Que los médicos especialistas lo que hacen es que se van a una clínica privada, a su consultorio privado y por eso dan un servicio de muy poca calidad. Pero no quieren abandonar el sueldito porque eso les sirve para algo. Y le garantizan. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Pero organizar el sector salud en el sentido de que el médico especialista que trabaje para el Estado tenga un sueldo que le permita vivir con decoro. Pero con un sueldo de 40 o 50 mil pesos nadie vive en este país donde la canasta familiar anda por los 20 mil. Estamos hablando de una persona. Tú tienes que disponer de 5 mil pesos para pagar la luz. Tú tienes que pagar gasolina a 210 pesos mínimo el galón. O sea, cuando tú le metes lápiz a eso, tú dices, oye, pero son 100 mil y pico de pesos que yo gasto al mes. ¿Cómo voy a vivir con 50 mil pesos? ¿Por qué a los choferes le dan gas y gasolina gratis? Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué a los diputados se la dan? ¿Y por qué a ese tipo de empleados se la dan? Porque aquí la cosa está más repartidida. Las exoneraciones, a los maestros, a los policías, a los médicos, que son gente que tienen que hacer servicio importante para la nación, deberían darle su subvención, su gasolinita. Identifica las instituciones que hacen el mejor trabajo para el país, para mantener el equilibrio, para mantener la seguridad, etcétera, etcétera. La salud pública, la educación. Y a esa gente, dale sueldo adecuado y dale incentivo. Porque, obvete, en la empresa privada, en la empresa pública, nadie se mantiene en una empresa privada si no tiene los incentivos adecuados. ¿Por qué? Porque si no, te disgustas y te va. Sencillamente, amados, tenemos, para poner un ejemplo, al legislador le dan gasto, incentivos por representación. Incentivos por participar en las comisiones o en las reuniones que ellos tienen particulares. Las exoneraciones que se le dan. Y a mí me preguntan, ¿cuál es el problema con las exoneraciones? Vamos a darle exoneraciones a los maestros que puedan traer sus vehículos desde fuera. Vamos a darle exoneraciones a los policías que andan en las calles arriesgando su vida. Vamos a darles exoneraciones a los médicos. Carolina, con eso. Qué bonito. Si te dan una exoneración y tú eres maestra, tienes que venderla. Por eso terminan en más. Por lo tanto, que tú le digas a los policías, miren, le vamos a prestar esta cantidad de dinero para que ustedes se compren un carrito. Por la cuestión de la seguridad también. Y eso ustedes lo van a pagar a 20 años con una tasa extremadamente blanda. El Estado lo puede hacer. Hay muchísima gente robando un cuarto. Mira, déjame contarte esta novela. ¿Tú sabes qué pasa con el policía dominicano? ¡Cómodo! ¿Tú sabes qué pasa con el policía dominicano? Que con el sueldo que gana, tiene obligatoriamente que buscar una casa en un barrio que pague 1.500 o 2.000 pesos de renta. Oye eso. 1.500 o 2.000 pesos de renta. Lo otro es para la comida y él se reserva un par de pesos para el movimiento en la calle cuando esté en la calle trabajando. ¿Qué significa eso? Que el policía tiene que vivir donde está el nido de la delincuencia. Es decir, el tipo que él persigue en su trabajo durante el día es su vecino durante la noche. Y la peor parte. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Si se te enferma un hijo. Y es el tipo que cuando él se va para la policía, se queda vigilando a su propia familia. ¿Por qué? Porque el policía sabe que si no lo trata como vecino, si no lo trata como amigo, si no lo trata como relacionado, entonces el tipo le puede hacer un daño a su familia porque él se va y la deja sola. En el mismo lugar donde está el delincuente. Entonces, por favor. Vamos a ver los sueldos de los policías. Es como una especie de teatro, como un sanguíntico. En la tabla, muchachos, el de Carolina Medina. El sueldo de los policías. Sí, vamos a WhatsApp. Vamos a entrar en el de Carolina Medina, como estamos con este tema. Vamos a iniciar desde abajo. Un raso de la Policía Nacional, atención, gana 10.150 pesos. Ese es el bruto. Sí. Porque el neto queda en 9.000. Le rebajan por lo del seguro. Un cabo de la Policía Nacional, muchachos, un cabo, 6.370 pesos. No, perdón. 11.600 pesos, un cabo. Tenemos el sargento, que gana 13.050 pesos. Tenemos este aquí, el cadete, 12.000 pesos. El segundo teniente, 15.000 pesos. Primer teniente, 18.000. Un capitán de la Policía Nacional, gana 21.000 pesos. No sé cómo andan en esos jipetones. ¿Y cómo tienen dando? El mayor o los mayores de la policía, ganan 22.000. Oye, un mayor de la policía, 22.000. Pero el sueldo del director general de la policía es lo sorprendente. El teniente coronel, gana 25.000 pesos. Los coroneles, 29.000. Un general de brigada, 41.000. También tenemos ya aquí finalizando. ¿Y cómo pueden comprar torres? Miren esto, entonces. El mayor general, escuchen cuándo gana el director de la Policía Nacional, 89.000 pesos. Vamos a poner 90.000 con las rebajas. Pero cuando comparamos el sueldo del director de la Policía Nacional y la función de este, que es un cuerpo armado técnico profesional, o sea, la naturaleza de la policía, amado, tú que sabes bien de eso, es velar por nosotros, por los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que tratar en este país con todo lo que tiene que ver con crimen organizado, con todo lo malo y negativo de una nación, buscar organizarla en ese sentido y que nosotros tengamos seguridad. El director de la Policía Nacional gana 90.000 pesos, pero el director del Fomper gana medio millón de pesos. O sea, que estamos hablando de que el director del Fomper paga cinco, casi seis veces el jefe de la policía. O sea, paga seis jefes de la policía. Y el papel del jefe de la policía. Bueno, por favor, esa gente no tiene vida, ni tranquilidad, ni nada. Y la importancia de los cargos. Tenemos que equilibrar los sueldos en este país, tenemos que asincerarlos, tenemos que llevarlo al nivel en que deben estar para que la gente pueda trabajar y reducir ese estado hidrocefálico que tenemos. Claro.